Y los araucanos marcharon pidiendo la libertad inmediata del ingeniero Leonardo Atalla Arias secuestrado hace algunos días. Luis Eduardo Atalla, padre, dijo que el Gobierno Nacional los ha dejado solos. La comunidad y los empleados de la empresa Servicios Públicos de Arauca, Enserpa, marcharon por las principales calles de la ciudad por la pronta liberación del gerente de Enserpa, José Leonardo Atalla Rodríguez, quien se encuentra secuestrado desde hace nueve días. Estamos esperando informaciones de las autoridades que son las encargadas realmente de resolver esta situación. Hasta el momento no nos han comunicado absolutamente nada. Tenemos una incertidumbre porque nos preocupa, nos preocupa tanto silencio. No sabemos las causas. Y yo un llamado que le hago a las autoridades es que por favor comuniquen alguna novedad. Reúnanse con la familia. No podemos andar detrás de ellos para que nos den una información. Yo pienso que lo más mínimo que pueden hacer las autoridades es ir a hablar con la esposa, ir a hablar conmigo, porque estamos sumamente preocupados por la suerte de José Leonardo. Para el padre de Leonardo Atalla, ¿nunca se conocieron amenazas contra su hijo? No, nunca. De parte mía, de parte de la familia, de parte de José Leonardo, jamás hubo una manifestación de amenaza. Nos sorprendimos totalmente cuando me informaron por teléfono de la novedad y me fui a Bogotá a hacer unas diligencias, unos contactos y venirme para Arauca. Asumir realmente el problema que tiene José Leonardo para que, confiando en Dios, tengo firmeza en Dios de que esto se va a resolver muy pronto. El padre de Leonardo le hizo un llamado al gobierno nacional para que toque el secuestro de su hijo en Quito, Ecuador. Yo le hice un llamado al señor presidente de la república a través de medios de comunicación de que nos ayudara, que a través de la mesa de negociación en Quito tocaran el tema de José Leonardo Atalla. Yo pienso que el crimen más grande que hay en este mundo es la retención, el secuestro de una persona, agravada más aún por ser un funcionario público. Entonces, en ese sentido, le exijo al gobierno, o no le exijo, le ruego, al gobierno, de que se preocupen por este dolor que sentimos en este momento de la familia Atalla, por las circunstancias en que se llevaron a José Leonardo y que no sabemos absolutamente nada, porque las autoridades en realidad cumplan con su papel. No estoy resentido, simplemente hago un llamado como padre de José Leonardo, para que nos informen y nos digan qué está pasando o qué sucedió. Los familiares de Leonardo Atalla le enviaron un mensaje de fortaleza. A José que tenga fortaleza, que crea en Dios, que estamos trabajando fuertemente porque él salga libre de todo este problema. Que no se desespere, que la familia, que la comunidad de Arauca, que puede darse cuenta que lo estamos respaldando totalmente. Me satisface tanto ver tanta gente y eso me motiva para seguir trabajando por José Leonardo y por cualquier otra persona que llegue a sucederle de aquí en adelante cualquier circunstancia parecida. El gobierno nacional ha dejado solo la familia Atalla Rodríguez durante este secuestro. Naturalmente, totalmente solo. He tenido el respaldo del señor alcalde de Arauca, del señor gobernador del departamento de Arauca, y me he sentido huérfano en este caso porque el gobierno nacional no informa, no dice absolutamente nada, ni tampoco da un respaldo sobre la problemática que tiene José Leonardo en este momento. ¿Ningún grupo al margen de la ley se ha comunicado con la familia de Leonardo Atalla? No, no tenemos información alguna sobre los móviles o sobre las intenciones del grupo que lo tenga retenido en este momento y les ruego, como les digo, al mismo grupo que lo tiene retenido, que por favor le den la libertad, que lo suelten, la familia lo está esperando y tiene una cantidad de compromisos. Él es un funcionario público y por consiguiente merece un poquito de respeto. La familia Atalla espera que muy pronto quede en libertad. José Leonardo Atalla Arias, gerente de Enserpa.